Es un turista alemán, además tiene 50 años y está ingresando con pronóstico grave porque sufre no solo la necrosis del pene, sino del escroto. Estaba de vacaciones en Italia, había mantenido relaciones sexuales con su pareja durante casi 24 horas, además de consumir sustancias estupefacientes, que esto es importante. Y como decía Joaquín, parece ser que la única solución pasa por la amputación del pene. Mantuvo relaciones con su pareja durante nada menos que 24 horas seguidas. Lejos de terminar bien, la jornada maratoniana acabó con el hombre de 50 años ingresado en el hospital. Se trata de un turista alemán que estaba de vacaciones en la Toscana italiana. Tuvo que ser ingresado por la gravedad de su estado. Tras un día de relaciones continuadas, sufrió un shock séptico, lo que derivó en una necrosis del pene y escroto. Tras ese terrible diagnóstico, la única solución médica que le dieron fue la amputación. Aunque quizás con suerte pueda evitar esa drástica decisión, pero podría correr el riesgo de no volver a tener erecciones en el futuro. Al parecer, el hombre llegó en ese estado porque había consumido varias sustancias y pastillas como la viagra. Por lo que según la investigación, la prolongada actividad sumada a las drogas le llevaron a esa situación. Ahora mismo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Lo que iban a ser unos días de descanso en la zona de Castel de Piano con su mujer, ha acabado siendo lo que probablemente recuerde como las peores vacaciones de su vida. Vemos a Natalio Cruz, que es urólogo, andrólogo y director médico de Andromedi. Y es una noticia, lo decimos porque nos parece algo muy extraño. Pero yo no sé si hay determinadas prácticas sexuales que no llegan a los 24 años que ponen en riesgo también la salud de las personas. Doctor. Sí, hola, buenos días. Buenos días desde Londres. Estoy en un curso aquí en la Universidad de Londres, participando en un curso. Sí, efectivamente, el problema fundamental es que este señor de unos 50 años había consumido éxtasis. Hay que recordar que éxtasis es una droga de diseño, un derivado de la anfetamina, de la metanfetamina. Y uno de los efectos adversos que condiciona el éxtasis es una coagulación intravascular diseminada, junto con una rhabdomiolisis, es decir, un consumo, una necrosis de los tejidos. Esto está descrito, hay muchos casos descritos ya de necrosis en pacientes que toman éxtasis. Si esto se combina con fármacos que se inyectan dentro del pene, no olvidemos que un hombre con 50 años, si no está utilizando este tipo de fármacos, difícilmente puede tener relaciones sexuales prolongadas durante 24 horas. Bueno, ni con 30, ¿no, doctor? Efectivamente, con ninguna hora, ninguna, efectivamente. Hay que ser realistas y es la combinación de éxtasis más drogas para provocar la erección. Y digo provocar, no facilitar. Por ejemplo, Viagra y algunas otras pastillas lo que hacen es facilitar la erección. Pero si no hay deseo, no hay erección. En cambio, hay drogas que se inyectan dentro del pene y estas sí tienen, sí condicionan una erección, digamos sí o sí, una erección provocada. ¿Y qué necesidad hay de estar 24 horas arriba de España? Bueno, son drogas recreativas lo que se habla. El éxtasis se entiende como drogas recreativas. Yo creo que obviamente son excesos y que realmente ha provocado un priapismo, priapismo isquémico. Y esto, ese priapismo isquémico, junto con el éxtasis que produce una necrosis, seguramente se ha complicado con una infección. El paciente llegó con un shock séptico, una infección importantísima, lo ha metido en la UCI y ha estado a punto de perder la vida. Bueno, esto, aviso para tener más datos, es decir, que esto no es una práctica... Joaquín, no sé si tienes alguna cosa que añadir al doctor. Doctor, podemos entender que esa erección prolongada en el tiempo hace que no se renueve la sangre del cuerpo cavernoso, en este caso es el pene, y el pene se le infartó. Efectivamente. Una erección prolongada se llama priapismo isquémico, porque precisamente es que corta la entrada de sangre al pene. Debe ser tratado en menos de cuatro horas, porque si no, el pene primero va a perder función, va a entrar en una disfunción eréctil para siempre, porque crea una fibrosis. Y si se prolonga y se mantiene en el tiempo más de cuatro horas, puede entrar en necrosis del pene, que es lo que le está pasando. O sea, tiene un priapismo isquémico más una necrosis del pene, que además después se ha infectado, seguramente por unas malas condiciones sanitarias. Entonces, realmente esa combinación es lo que ha condicionado que sea tan grave el caso, realmente es muy grave. ¿Y la solución es la amputación, doctor? Sí, se ha muerto. Muy probablemente. El priapismo isquémico lo resolvemos con una prótesis de pene, pero tiene que tener una estructura, digamos, vascular, que el pene esté en buenas condiciones. Por dentro del cuerpo cavernoso se puede implantar una prótesis de pene, y esto es una práctica bastante habitual. Este caso es excepcional, porque además se está asociando una necrosis del pene y del escroto. Muy mal pronóstico para relaciones sexuales. O sea, prácticamente si lo pierde, la única opción que tendríamos sería hacer un neofalo, es decir, crear un nuevo pene. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, que está en ese congreso en este momento en Londres y por, bueno, por avisar, porque es que son temas los que no se habla, evidentemente, porque yo veo a los caballeros que están sentados en esta mesa... La mesa, que cuando está explicando, y allí detrás, sí, al director, al regidor, que cuando usted está explicando estas cosas, así pone en una casa cara como de dolor. De pánico. De pánico, de pánico. Muchísimas gracias, doctor, por estar. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo.